Hola a todos y a Claudia en particular, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Gárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 14 de febrero, empezamos a grabar a las 8 y 18 minutos y a estas horas pues evidentemente esperamos una apertura europea muy duramente bajista con caídas muy fuertes del 2,22% para el IBEX, un 89% para el Eurostox o 1,77% para el DAX, no podría ser de otra manera después del batacazo que se dio Wall Street en la jornada del viernes, estaba más o menos pues medio aguantando hasta que salió la noticia de que se podría complicar la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia y ya a partir de ahí pues en un mercado muy nervioso se tomó las de Villadiego, se cayó mucho y en comparación con donde estábamos a la hora del cierre europeo pues ahora se está mucho más bajo, así que caídas generalizadas en las bolsas europeas. En divisas tenemos al euro que recupera algunas posiciones, más 0,10%, poca cosa, atención a los bonos europeos que recogen la fuerte subida que tuvo también pues toda la renta fija norteamericana tras esa misma noticia que acabo de comentar el viernes. Los bonos americanos subieron mucho y los bonos europeos recogen ahora el desfase que había a la hora de su cierre. En este momento los bonos americanos corrigen algunas posiciones tras las muy fuertes subidas del viernes. En este momento tenemos la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 1,94% frente al 2,06% que llegó a tocar en la jornada del viernes. En cuanto a los futuros americanos en el Globex pues recuperan algunas posiciones pero muy muy poca cosa pues después de este batacazo que se dieron el viernes y ojo porque el SP500 está por debajo de la media de 200. Cuidado, está por debajo de la media de 200. Aún puede ser que esto sea un 1, que esto sea un 2 y que a partir de aquí venga un 3 que le lleve cerca de casi 4.000. Hoy JP Morgan ha publicado un estudio según el cual desde 1990 en 23 ocasiones el SP500 llegó a tener una caída fuerte como esta para luego tener un rebote del 5 o 6% o más y en la mayoría de los casos dice que lo normal era que luego se volvía bajar alrededor de un 10% desde el pico del rebote. Si se bajara un 10% desde el pico del rebote, como dice la estadística, que no tiene por qué cumplirse, esa estadística es una serie de promedios, pues estaríamos hablando del 4.123 aproximadamente. Vamos a borrar esto. Aproximadamente. Este estudio de JP Morgan pues está dando bastantes vueltas por el mercado. Seguimos repasando, tenemos al oro que también está muy activado como valor refugio, como ya le pasó a los bonos el viernes. Insisto, todo por esas noticias de que esta misma semana podría empezar, eso dicen los americanos, podría empezar el conflicto entre Ucrania y Rusia y así el petróleo, perdón, el oro sube 0.69 y claro, el petróleo también está muy fuerte desde que se supo esa noticia. La noticia es que causó un terremoto tremendo. Bonos al alza, oro al alza, petróleo al alza y bolsas a la baja. El petróleo se mantiene, aumenta las ganancias del viernes que ya de por sí fueron importantes con una subida del 1,27% nada menos, hasta los 94,25. Ya todo el mundo está especulando con qué va a pasar si llega a 100. Pues desde luego que nada bueno para la inflación, pero nada, nada bueno en absoluto. Para los que se muevan más rápido, pues ya saben que si llegar a 100 ahí puede haber una ocasión de buscarle las cosquillas a la contra en intradía por la teoría de los números redondos, que casi siempre suele funcionar y el número redondo 100 pues seguramente en un primer ataque repelerá la subida. Sería lo más normal. Habrá que estar atentos. El Nikkei japonés ha terminado bajando 2,2% con una pérdida pues inducida evidentemente la peor desde el 27 de enero por ese mal día que tuvo el viernes Estados Unidos. Además hoy tendremos que estar atentos porque hoy habla el que la lió parda el jueves pasado, Bullard. Bullard fue el responsable de esta otra vela roja cuando el jueves salió diciendo que los tipos iban a subir el 1% en las tres próximas sesiones en Estados Unidos. Ya veremos. De momento durante el fin de semana más bien se ha tendido a que la Reserva Federal hiciera un esfuerzo para desmentir eso y calmar un poco los ánimos. De hecho, Daily ayer dijo que no veía necesaria una subida de 50 puntos básicos. También ha habido muchos rumores al respecto de que no va a haber subida de 50 puntos básicos y también se ha desmentido otro rumor que decía que hoy lunes la Reserva Federal podría subir tipos de interés sin esperar más o podrían terminar con el tapering hoy mismo. Parece ser que... Y todo esto venía por una reunión sorpresa que se había convocado para hoy. Pero todo parece indicar a estas horas. Son los datos que tenemos que, o al menos eso está diciendo todo el mundo, que es una reunión rutinaria y que por lo tanto no se iba a hablar de nada de todo eso. Por cierto, que esta noche el Banco Central japonés ha intervenido para defender a los bonos con compras masivas durante la noche. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque los bonos se suelen contagiar mucho unos de otros y, desde luego, esta es una noticia favorable. Las curvas de tipo siguen muy complicadas, muy cerca de la inversión, con un fuerte aplanamiento y la curva entre 7 y 10 años está siendo muy observada por los operadores porque está entrando y saliendo de la inversión bastante a menudo. Así que, ojo, porque eso es un mal indicio. Ya saben que cuando las curvas de tipo se invierten ya de manera general, esto está avisando de recesión y muy pocas veces ha fallado este pronóstico. Desde un punto de vista técnico, como decíamos, pues mala figura la que está haciendo el SF500 porque aún podríamos tener ese 1, 2, 3. De momento y a corto plazo, el pasar por encima de la media de 200, que está en 4.443, pues devolvería, quitaría la respiración asistida al mercado, sería tranquilizador. No sería alcista, simplemente tranquilizador porque para ser alcista hay que romper esta directriz y con el filtro de la media 50 por lo menos. Mientras no suceda eso, pues no es fiable. Y claro, ahora ya por debajo, pues los mínimos de enero da la sensación de que son muy peligrosos. Están muy lejos aún. Es la principal referencia que podríamos tener ahora por debajo. Pero en cualquier caso, el alejarse de la media de 200 podría asustar a más de uno. El Nasdaq, por su parte, pues está también con bastante mala pinta porque ha intentado en varias ocasiones, en dos ocasiones, para ser exactos, atacar la media de 200 o hacer un pullback a la media de 200. No ha podido con la media de 200 y ojo si perdiera los mínimos de enero porque aquí sí que puede arder Troya. Y me dejo para el final algo que supongo que les estará inquietando bastante, como me ha inquietado a mí durante todo el fin de semana, que es esa extrañísima divergencia con un mercado totalmente bajista técnicamente y por todos los sitios por donde lo miremos. Es bajista y esta divergencia enorme en la que se ve un volumen comprador máximo en los mercados oscuros. Bueno, pues he encontrado lo siguiente. Durante el fin de semana quienes se han aproximado al estudio de lo que está pasando aquí han sido sobre todo Goldman en ese paper que publican los traders de Goldman los fines de semana y también en menor medida JP Morgan que también ha estudiado todo este asunto. Los dos llegan a las mismas conclusiones. Y Goldman, que ha sido el que lo ha estudiado más a fondo, dicen que la explicación del fenómeno es la siguiente. Por increíble que parezca, y a pesar de esta debilidad clarísima que estamos viendo en mercado, el viernes, por ejemplo, cuando se mantuvo este volumen extremo comprador en los mercados oscuros, es que entró mucho dinero en bolsa. Entonces ustedes dirán, y si entró mucho dinero en bolsa, ¿cómo puede ser que los índices bajaran casi el 2% o más? Pues muy sencillo, muy sencillo entre comillas. Goldman explica con un montón de datos, que se excedería los límites de este vídeo, lo voy a decir muy resumido, explica cómo está habiendo ventas muy agresivas en determinados valores, sobre todo en la tecnología, las ventas son en plan masacre, no sólo en los grandes valores de tecnología, sino en general en toda la tecnología. Están dándoles por todos los lados valores que no ganan dinero, valores malos, ahí la masacre es total, pero sin embargo están entrando muchos millones de dólares a otro tipo de valores más defensivos, de dividendo, en el vídeo de las cuatro claves de la semana hablábamos de ese tipo de valores, por ejemplo, que ahí sí que está entrando mucho dinero, porque a fin de cuentas, como analiza Goldman con números muy precisos, la salida de cash durante la semana ha sido tremenda, y la salida de bonos ha sido tremenda. Entonces, toda esa salida tremenda se está yendo en parte a la bolsa, pero no a la bolsa en general, no a todos los índices, se va a una zona de la bolsa muy selecta. Claro, ¿qué pasa? Que donde más se está atizando y con muchas ganas es a la gran tecnología, y el problema está en que los índices que más miramos, pues son el Nasdaq, que es todo, la mitad del índice de la gran tecnología, y el SP500, que tiene el problema de su exceso de dependencia de la tecnología, tiene un 25-30% en gran tecnología. Claro, el volumen de los mercados oscuros se calcula con todos los valores del SP500 asignándoles la misma ponderación. Aquí pesa lo mismo el valor más pequeño del SP500 que el valor más grande, que Tesla, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y de ahí que se vea esto. Si aplicáramos ponderaciones exactamente igual que hacen los índices, no veríamos esto, veríamos otra cosa muy diferente. Y parece que por ahí van los tiros de lo que está pasando. En suma, Goldman ve el fenómeno con una cierta prudencia. Dicen que, bueno, que mientras siga entrando el dinero, aunque sea a sectores del mercado, también está entrando mucho dinero en emergentes, hay que decirlo. Se está yendo mucho dinero de cash de la parte americana, de Estados Unidos, pero está entrando en emergentes. Claro, lo que dice Goldman es que esto tiene dos lecturas. Por un lado, que esto está actuando de colchón para que el mercado no esté mucho peor de lo que debería estar con las noticias macro tan malas que tenemos. Es un colchón que hay ahí que da tranquilidad. También habría que añadir las recompras, que eso está también dando vueltas por ahí. Pero por otro lado, claro, hay que ser conscientes de cuál es la situación. Y lo que dice Goldman es que ese flujo que está haciendo ahí la respiración asistida, como le dé por cortarse, el mercado se quedaría sin nada y caería muy rápido porque las cosas están mal. Y esto pasaría un poco, por ejemplo, con el tema de emergentes. Francamente, con los tipos de interés disparados al alza en Estados Unidos, meterse en emergentes, yo no me metía. Porque históricamente eso no da mucha tranquilidad que digamos, ¿no? Hay que andarse con ojo. Los mercados emergentes ya veremos lo que les pasa, como sigan subiendo los tipos de interés en Estados Unidos. Al final es complicado. Entonces es una situación muy complicada. Pero es lo que está pasando y así lo tenemos que contar. Y esa es la explicación un poco del misterio. O sea que realmente lo que estamos viendo no es tanto una bajada, sino una masacre literal, una carnicería en determinados valores, pero entradas de dinero fuertes en otros. No es una huida masiva de la renta variable, de momento, para nada. No ese es el caso. Eso sí, con el problema de que donde está habiendo la carnicería, pues es donde más daño les hace a los grandes índices, como caso del Nasdaq 100 o del SP500. Nada más. Muchísimas gracias y seguimos informándoles. Espero a nivel de vídeos en el vídeo de cierre sobre las 5 y media de la tarde. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias.